Miren, nada más se destapó una gran cloaca. Resulta que el Instituto Nacional de Migración aquí en la ciudad de Saltillo pues no tiene instalaciones, ni oficinas, ni siquiera personal para operar. ¿A dónde fueron llevados estos indocumentados? Se tuvo que echar mano de una unidad deportiva, la Carlos R. González. Esta es la historia. La falta de una estación migratoria en la ciudad de Saltillo obligó al Instituto Nacional de Migración a improvisar un albergue en la unidad deportiva Carlos R. González. para asinar a 250 migrantes rescatados de la caja de un tráiler. De acuerdo con fuentes cercanas al operativo de la Policía Civil de Coahuila que derivó en la detención de dos presuntos polleros, en un inicio se hablaba de la posibilidad de trasladar a los indocumentados al estado de Nuevo León, donde serían resguardados en el albergue oficial de Monterrey. No obstante, con la finalidad de dar celeridad al proceso de identificación y revisión de los migrantes originarios de Venezuela, Honduras y Nicaragua, trabajadores de ese instituto en Saltillo decidieron llevarlos a la unidad deportiva donde se instalaron baños portátiles y algunas colchonetas al interior del gimnasio porque el Instituto Nacional de Migración se quedó sin sede oficial en esta capital luego de que fueron desalojados por el propietario del inmueble que ocupaban durante algunos años en la Colonia República. Ahí, custodiados por guardias del INM, llegaron los migrantes, incluidos menores de edad, a bordo de siete vagones que fueron utilizados para trasladarlos al improvisado refugio. El rescate tomó por sorpresa a directivos de la dependencia federal y dejó en evidencia la falta de personal, pues trascendió que en la actualidad solo operan dos agentes migratorios en la capital coahuilense, donde incluso el domicilio que aparece en la página oficial del instituto no existe físicamente. En un recorrido por la Colonia Villa Universidad, ubicada al sur de la ciudad, donde de acuerdo al portal del INM, la oficina debería estar. Periódico Zócalo se percató de su inexistencia, situación que ha generado confusión entre los vecinos del lugar, que aseguran, es constante que elementos de la policía o personas de otros países lleguen preguntando por la dependencia federal. Hoy vinieron unos policías porque la ubicación que les dan los manda aquí, pero pues no hay nada, dijo uno de los colonos. Con imágenes de Sebastián López y Luis Antonio Durón, para Telezócalo, Teresa Quirós.